Otra partida más de los juegos de Lamborree en HG3 En HG3 Venga, vamos con el cazador, vamos, vamos, corre, 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 corre Ahora se me la guía, bien, pumba Siempre se me la guía en el cambio de soleado a... Uy, este no fuera, están picando ahí, joder, no es print esto ahora Que no cojan el árbol, que no lo cojan, es mío, es mío Vene, 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 vene Venga, bien, vamos Ahí estamos, perfecto, pim, pam, pum, pim, pam, pum Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y aquí Para mí esto, cerdito, cerdito, la metréis por favor La metréis, muy bien, uno, gracias, eh Gracias, cerdito, gracias, de verdad Vamos aquí A ver si me da tiempo Y no vienen a tocar los cojones rompiendo la cajita La gente pesada Venga, venga, venga Diez segundos, no, corre, 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 corre Venga, bien, perfecto Comemos No hay ni Dios por aquí, bien Vamos a buscar gente Por aquí o... O me voy para abajo, sí Me voy para abajo Seguramente ya habrá gente que se haya tirado Es la locura que le da... Uy, uy, ¿qué pasa, tío? La gator Vale Perfecto, me da un miedo saltar ahora mismo Porque llevo ya como cinco, seis veces Que me dice que me he muerto por culpa del suelo O sea, cae todo el mundo al agua ahí, normal Y me mata a mí el suelo tirándome el agua Vamos a matar a estos Están un poco como empanados No sé qué es un team o yo qué sé Pimba Ni uno Ni uno Muy bien Vale, no tiene ni fuerza la flecha Vale, me cargo al cerdo este o lo que sea Oveja, ven a mí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí, cabrón Vale Viene el compañero del pan Panadero Muere ¡Uy va! Que me ha dado Pimba Vale, perfecto, muerto Muerto, muerto Cuidado, cuidado Vale, están por allí los dos Esto aquí Esto aquí Maderita Y... Coño, que viene el panadero Viene el panadero Cuidado Ahí estamos Perfecto, muerto Panadero Cerdito Yo te libero para morir Dame tu carne sabrosa Que lo voy a necesitar Tricker Voy a por ti Como me mate ahora ya sería la polla Por reírme ¡Bimba! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sabes dónde estoy No sabes dónde estoy Venga, muere, muere Bien, perfecto Me ha quedado poquita vida Eh... Cronox ¿Dónde estás Cronox? Amigo Quiero hacerte una pregunta, amigo Están arriba Es que desde aquí Si están arriba no se nota Porque está todo lleno De piedrecita Ahí no sé el nombre bien Venga, voy a tener que pasar Por todos los mobs, ¿no? Madre mía, tío En serio Joder, qué palazo A ver, por aquí Es que no, tío Están por ahí Me indica dos Son team Me estoy arriesgando A que me quiten un montón de vida Los mobs O me maten igualmente Y encima me vengan Los dos tíos estos Me estoy arriesgando Ahí están los nombres Míralos, ahí están Pero, pero, pero Ya tenía que venir El tontor Esqueleto de mierda, tío Anda, 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 anda Venga, sí Sí, claro, ahora mismo Ahora mismo, creeper troll Ahora mismo Vale, los todo debajo A los tíos estos Mira, voy a por estos primero Voy a por estos Presas Faciliñas en el guiñe Vamos, muere No, tío La gallina, no Por Dios Se me va a laguear, no Es que lo estoy viendo, tío No En serio, tío Va a seguir ahora La puta araña de día De día, tío Pimba Venga, uno menos Pimba Pimba Vamos Toma, tres seguidas Uy, va Puntito Bien, perfecto Perfecto Y esto Uy, la gada Y estos siguen por ahí Así que Mira, me voy a hacer aquí Una especie de caminito Para los saltitos Ahí estamos Para después la vuelta Pues No tener que estar nadando tanto Aunque creo que estoy perdiendo Más tiempo que Que otra cosa, ¿no? Vale, siguen Siguiendo bajo tierra Estos Tendrán localizado algún sitio De hierro o algo A lo mejor A lo mejor A lo mejor Tienen localizado Muy gallo Perfecto Mejor este Y ya está A ver Vale Dos minutos y algo queda Pero se ve que Te avisan Veinte segundos antes Del spawn Con el World Sabbath O algo así Dice Mundo guardado Y unos veinte segunditos Más o menos después Te Te llevan a la caja O sea Que es como si fuese El minuto de spawn Que te avisaba Pero ahora veinte segundos Tú vas a morir ahora Creepertroll Lo siento mucho Pero Tienes que morir Lagueada Peta ahí si quieres Venga, peta Anda, peta Que sé que lo estabas deseando Mira, los están aquí Están aquí Y las arañas van a por ellos Pero Van a venir a por mí Si las ataco Vale, esta ya viene Todo flipado Muy bien Voy a matarlas Fuera Venga ahí Perfecto Voy a matarlas Porque si no Se puede liar esto aquí Bien Bien liado Madre mía Se me va a tirar A los ojos A los ojos Venga, el creepertroll Venga también Alguien más Y va Perfecto Venga, el esqueleto Qué rabia, tío Una rabia, tío Joder Muere Anda, muere Muere Bien Perfecto Perfecto Voy a por vosotros Coño Creepertroll Vale, guay Me has abierto camino Gracias Vale, están aquí Para mí No sé si se han empanado Vale De aquí lo mato Míralo Míralo Muere 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 Perfecto Uno menos Muere, muere, muere Vale, se esconde Corre, corre, corre Pica, 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 pica Pica, 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 pica Voy a por ti Voy a por ti Venga ahí Pimba, vale Le he quedado un toquecito De nada Pues Como que no se han empanado Y no tienen ni hierro Ni nada Están ahí haciendo Orgía Orgía gay Y Y nada Empanadísimos total Los tíos O sea, me pongo aquí A andar por encima de ellos A matar A todo Y como si nada A ver el Levis este Bueno, ya va a saltar Spawn seguramente, ¿no? Vale, míralo Joder, justo Me va a muere Vale, muy bien Ya me mata el límite Que perfecto, tío Me cago en la leche, tío Del límite Perfecto Bye, bye 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 Yo Y Yo 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 Y Yo Yo